Éxitosa fue la jornada especial de identificación para los reclusos del Centro Penitenciario Villa de las Palmas de Palmira Valle, realizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Más o menos hemos ya cedulado 500 internos en estas visitas que ha realizado la Registraduría. ¿Quiénes se pueden ver beneficiados de esta actividad? Todo aquel interno que esté interesado en renovar las cédulas y aquellos que por primera vez quieran sacar la cédula y que hayan tenido inconvenientes con homónimos y casos así. En los cuales hemos buscado que ellos nuevamente tengan su identificación y que los hace ver como ciudadanos colombianos, ya que muchos por diferentes razones no las poseen. La jornada de identificación permitió que los reclusos del centro pudieran realizar sus trámites de duplicado y renovación de la cédula de ciudadanía.